¡Oh, inmortal ese grito, se dirá al lado, libertad, libertad, libertad! ¡Oh, inmortal ese grito, se dirá al lado, libertad, 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 libertad! ¡Oh, inmortal ese grito, se dirá al lado, libertad, 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 libertad. Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salir Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Sean eternos los lauremos Que supimos conseguir Que supimos conseguir Con amados en gloria divano Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir Oh, juremos con gloria morir ¡Viva la patria! ¡Viva! A continuación...